Subtitulado por Jnkoil Y esta vivo Si Mierda Toma lo tuyo chicos Que es la boca Mira que iba a dar para ti Donde? Aquí donde estoy parado Ah el Kaspul El Kaspul Pero todavía esta vivo No, ese otro Listo Viste que no son nada Son pura pinta Claro Al principio tu sabes que el juego le da ese protagonismo Como que ah para que uno se cague Pero después son nada Lo que son arrecho son los que vienen Por supuesto más adelante Mira, revisa tu inventario para ver Que puedes sacar para que agarres esta Dale Y O botón amarillo Tienes espacio? Ve a ver si lo puede agarrar Vente, vente Vamos por aquí Pero no agarrar el bar En el campo Aquí vamos No agarrar el bar No agarrar el bar No agarrar el bar Es que hay que tener alfa Vamos a darle por aquí Vamos a darle por aquí Bueno, nos vemos Vamos a abrir esta jodida real Vente Que hay aquí? Ya sabía No sabía Pero idiota Que le pega? Yo estoy concentrado con el hielo de muestruya, me estoy muriendo Quítate de aquí, que madre Toma Uy 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 uy, salte de ahí Toma Uy No puede ser Tengo lo mismo jugar con un control que con el mago y teclado Si, si, chamos Ya va, se me acabaron las balas de todo el verga Me pegaron Take cover Vamos a ver Ajá, que madre Cuando se ponga muy poppy mejor dale, en serio Si, la cosa que hace usted te cansa Si, pero después la recupera No se recupera nadie Todavía no está No, por aquí No, pero por aquí hay bastantes cosas No, por aquí hay bastantes cosas Dos caras A este Agarrate tú Agarrate tú Esa es el punto de esperanza No, no son barras No corras que estabas en un sitio cerrado Mira que sí Si corres en un sitio cerrado siempre aparece algo sorpreso No, por aquí hay bastantes cosas Esa es desgraciado No, no No puede ser Maldito, como te atreves No, está bien Que desgraciado No me cubro Por cierto, chamos, está mal de vida viste Si, pero, voy a estar así El mejor está con uno de vida que como el de vida completo Coño, no sé qué filosofía es esa chamba No, porque en este juego es el mejor así Porque cuando te matan Te quedas así sin ningún punto de vida Pero después te recuperas una con la cuartita Y está como si estuvieras full Pero... Solo tienes un punto de vida Míralo, aprovecharé que... Es como para aguantar un rato más ¿Qué? ¿Qué? ¿Este bicho? ¡Echo! ¡Echo! ¿Hay otro? Espérate Ya, ya, ya Me dejó... Me dejó con la vida jodidísima Me dejó un loco No, no, no De esta vida porque... No, no, no No la usé todavía Hazme caso Maricos, ya me voy a morir No, no, no Hazme caso No la usé todavía Yo sé lo que te digo Además cuando te matan Yo también te puedo curar Y yo tengo 16... Eh... Puntos de vida Si Mira que hay... No hay nada En las pelotas En las bolas No hay nada Sigo Ok, me voy por aquí Dime como no hay nada que está agregando Creo que soy yo chicos Pensé que era un zombi Mami, parece que este juego tiene un sombreado arrecho, que no se ve, o sea, mami, lo que no me gusta de la gráfica de este juego es que se ve oscuro de lejos las cosas Bueno, para darle ambientación así No, pero es que está muy exagerada Pero está de noche, está bien Sí, pero está demasiado exagerada Mira, cambia de arma porque no tienes balas de eso Mira, no tienes balas de nada De nada, es que si todas las balas las has agarrado tú Bueno, sí Me debería darme balas No puedo Ahora me tengo que esconderme porque no tengo un cone Vale O sea, no lo puedo matar con mucho paso Mira, aquí hay balas, aquí hay balas ¿Dónde? Ahí está el bicho ¿Dónde estás tú? Aquí Aquí hay balas Pero es que no las puedes agarrar, ¿por qué no las puedes agarrar? Dale, llega un segundo ¿Tienes espacio? Dale, dale, dale ¿Viste? Dice que no las puedes agarrar ¿Será un bicho? Oye, no entiendo esto, ¿por qué no puedo agarrar las balas? ¿Será que es un bicho? Es que mira, ahí tienes espacio y todo, o sea, no tiene sentido ¿Dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Pero usted, tranquilo, estoy viendo aquí ¿Dónde cáligo yo? ¿Dónde está el bicho? En... En... ¿Y esas son balas de qué? De la metralleta Sí, pero no tengo balas de mí Ah, pero es que tú no tienes metralleta Esa metralleta como que no la tengo Si yo creo No Por eso que no la puedes agarrar ¿Dónde está? Dale Deja, déjame entonces a ver si le puedo lanzar una de nada ¿Están allá arriba? Ya, los poejes van a salt No hay arriba con los poejes No hay nadie aquí. Ahí está por allá ríos. Eh, pero es que raro que no se vea donde se vea. Mira, aquí ya va a volver. Ya, hay dos más que no se vea donde se vea. No se vea. Espera, pero que le pasa, estamos jugando en normal y el juego está demasiado yuca con las balas. Pero es contigo porque la verdad yo te he empurrado en todo. Ya, espera, espera. Excelente, excelente. Mejor me arrimo porque no me voy a encuñetar. Ya, nada, ese miércoles. O sea... Perfecto. Ahora bueno, no lo he dicho. No, pero si quieres lanzo la puta granada. Joga. Disparo? Joga, ya me mataron. Te cierro. Quítate, 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 quítate. Marico, te dije que te quitaras, huevón. Estaba apuntando. Espérate por aquí. Ayúdame, marico. ¿Qué te pasa? ¿A qué le diste? Ok, está bien. Ok. Ya va. Ok, vamos a pegarle. Nos levantamos aquí. Oye, pero le di nada. Ya que a ver, más que tome atrás. Tengo un suelo. Tengo un suelo, tengo un suelo. Tengo un suelo. Claro, no puede ser. Uff. Espera, estoy casi en coma. Aquí lo que tengo es suficientes plantas para poder. Mira, aquí va, aquí va la pistola. No, ya va, ya va. Está del otro lado. Está del otro lado. Sí. No lo puede agarrar. No lo podemos agarrar. Ok, entonces... Voy a poner aquí. Me voy a lanzar a los ramos. Me voy. Yo creo que tú me tienes que defender. Ya, ya, ya. ¿Sí? Sí. A ver, dale, a ver. Ah... No, maldito. Si podemos. Sí, esta es la parte en que me tienes que... Oye, ¿verdad? Mira. Joder. Sí, sí, tú me tienes que defender. Mira, tienes balas ahí al lado. Tienes una caja. Ahí al lado. Vamos a morir. Ajá. Déjame quedarnos ya. Ya va, ya va, marico. Espérate, ya va. Disparade. Disparade. Eso. Eso, eso. Me ha dicho que bueno. Lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Coño. No, es que no tenía casi balas y está. Tú es jodidísimo. Y no te dieron balas ahorita. No. Y es más, con ese refluyó el coño. Vale. Ya va, déjame ver cómo estoy de... Por lo menos un control aquí. Pero es que ahora, o sea, no te dan nada. Dame tu... No me puedes dar tus armas. No, no puedo. No, es que no vamos a hacer nada. Déjame ver. Déjame ver. O lánzala, descarta. Mira, mira, mira. Yo sí te puedo dar balas, LOL. Bueno, chamo. Yo sé que tú eres el señor huevo. Es que no estoy acostumbrado a jugar en cooperativo. Pero si tiene balas de... De la pistola. Una que es una metralletica esa misma. Y tú la... esta misma. Te vas a dar balas de chopo también. Vale, pues. De todo. De todo. Porque tú eres el que va a estar inofensivo. Y de la metr... Ya, de la... De la sniper también. De todo. Dame toda la munición que tengas. Porque tú eres el que... Al que... Bueno. ¿A quién le voy a salvar el culo? Bueno, pero... Tampoco es que vas a gastar todas las balas. No, pero... Después te la devuelvo. Dale, ve. Voy. Ay, qué chido de chopa. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No lo he dicho que vuelan. Ya, lo sé, lo sé, lo sé. No parece. Si llego. 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 Ah, ya va. Mira, ahora están en frente de donde yo estoy. Ah, ya va. Ah, ya va. Ay, ya va. Si llego. Si llego. Si llego. Llegué. 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 Uff. Llegué. Se estuvo cerca. Llegué. Si hubiera tenido un poquito de más bala al principio. Si hubiera salvado. Bueno, ya sé cómo compartir ahora. Mira, aquí hay balas de... ...tanzagranada. O sea. Este... ...tanzagranada. No es por aquí. Ok, yo creo que me tengo que ir por esta red. Ya, ya voy para allá. Ya voy para allá. Ya voy para allá. Que hay un pocotón de bichos por aquí. Oye, muévete porque... Ya, que tú estás ahí sin... Por aquí me pueden arrinconar un poco de zombies. Si. Pero no hay nadie. Ya va. Ya está en un pocotón de bichos. Ok. Para de aquí. ¿Qué? Uff. Uff. Ok. Llegué esa. Entonces, lo he hecho aquí. Esto que nos tome lo que ellos quieran. Ya voy para allá. Cualquier momento. Ah no, ya encontré por donde bajar. No. No, era por donde estaba. Sí, yo sé, pero... Por aquí te puedo ayudar. Lo que estoy viendo por aquí... Seguí algo. Uy, me quedé sin bala y la me cae. Chamo, estás con una... ...miseria de vida. Les sin calder. No hay ni... No, cada vez en los dos. No hay ni... No hay ni...